Eres todo en mí El sol que me ilumina y me hace tan feliz La fuerza que conduce mi existir Solo tú, mi amor Si me abrazas, yo siento que tu esencia se dispersa en mí No queda ni un espacio en mi sentir Eres tú, mi luz Eres todo en mí Y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi bien, océanos más profundos por saber de ti Eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más Tendré temor pues con tu amor volví a sentir y a renacer Volaré por ti A un mundo donde pega solo de tu amor Dejando la distancia atrás de mí Solo tú, solos tú y yo Eres todo en mí Y llevo entre mis labios Y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi bien, océanos más profundos por saber de ti Y levo entre mis labios todo tu sabor Y levo entre mis labios todo tu sabor